vaya dicha si ya estamos en el otro vídeo y después de una promesa que en este si te tiras porque te tiras démosle y 2 4 7 y 10 yo te voy a salvar si es hecho de la tira por vos por así cada legal como nada que para que estamos esperando aquí la fila vos entendés también si tiras de vuelta a la duda que no está aburrida y tirarte de volver a subir para que no está aburrido la que tira la wendy no puede nadar mamá hay talipa que te saca si querés me tiro adelante ya ves que a pey no le gusta que jueguen con él si dijiste ya es ya porque pey se va a enojar ya lo conoces así que hoy si ya no tenés escapatoria hija vale dale pues ya no ya ves como es pey y pey se enoja cuando no se tiran rápido pey se va a encaprichar y se quita de ahí ya no te va a esperar hija sí queda le va väldigt vamos ya no tenis jamás enseguida una promesa también aquí ante el público suscriptores toda la gente que te quiere de apreciar ahí está se va a enojar, se va a encaprichar y se sale de ahí ya lo conoces como en estas situaciones dale pues ahí va no te voy a agarrar de ahí porque vas a quedar trabada sin tocar ningún palo sin tocar ningún palo ya eso, eso, eso ya lo tenés dale, dale no importa como caigas solo que caigas abajo mamá, dale no importa, no tengas miedo ni siquiera a golpearte mira todos los que han tirado, no deja golpear ni nada aunque ha intentado tirarte de pique allá en Cancún lugares más altos hija dale pues ya, ya, ya dale, dale, dale no te quites el impulso ya hoy sí ya ahí está Pelle esperándote apurate negra dale si podés hiciste una promesa mamá bueno mira, yo ya te dije está tan fácil como que te tirés si no, si no, vos perdés mucho si no te tirás Wendy baja no, me refiero a eso ya me refiero a tu valor al progreso que habías tenido después de ese gran bajón que tuviste esto va a ser prácticamente un retroceso para vos cómo te vas a sentir anímicamente después de lo bien que te has sentido todos estos días cómo te vas a sentir Wendy qué vas a llegar diciendo a tu casa que sos una cobarde que no hiciste algo tan fácil vas a llegar decepcionada por completo qué preferís estar allá chillando en la casa o aquí hacerlo y después salir gritando que lo hiciste porque vos sabes cómo te va a afectar esto es un segundo ya estás allá abajo no pasa nada y me ha escuchado con el río crecido lo has hecho a vos anímicamente te va a afectar esto mucho Wendy así como andas vos últimamente te va a afectar pero si lo haces va a ser un gran alivio para vos y te va a levantar mucho más esos ánimos que necesitabas ahorita levantar vamos o sea que no querés si te quieres tirar que no querés para que te pierdes la nueva 7 para un lado para allá de rezarte y después te venía a tirar ahí la case iba a hablar con vos de la mente de ahí es más peligrosa bajarse ahí fíjate que te deslice es que lo tirarte aquí ay no que bruta vaya bicha catalaya dos venite salva vidas misión fallida ahí va la niña dale las dores juntaron no te vayas a deslizar de ahí bicha chinga no sabe quién es hermana chinga no te vayas a deslizar de nuestra hermana chinga no es hermana solo soy yo vaya bicha yo solo lo que venís ya te tiraste una vez ya ves que ay no hija no pero no hay nadie ahorita están allá todos donde aquí está no hay no hay no todo chis 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 salvavidas de paternas salvavidas dale no tengan miedo paternas salvavidas hija no 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 te va a dejar sola no 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 nosotros no te dejamos sola nunca bichadales se sintió la emoción dale tirarte dale tirarte vale camila se va cansar de estar nadando pero que se pone ya pero él llega a mí no es que es alto con un solo llega dale 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 ya tuviste valor de hacer la primera vez no mire para allá mirar para abajo le va a caer mirá por tu culpa está haciendo burlas pey todos los bichos miraba wendy hay dicho la gaby quiere que contemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y ya y ya y que salga empújela nomás que salga empújela que salga empújela que salga empújela eso ya puede nadar dale dale puede nadar la desgraciada y buen majo tiene la dicha alo braseado y todo chulada a ver si la chuga que te salvo chugar mi amor sálveme hoy falta lipe dios si lipe hace choc vos también que no te quieres tirar hace choc que no te quieres tirar vos ¿cuál es lipe? ¿ah? ¿a qué le tienes miedo? a la altura jajaja no yo parado si no quiero a la altura es que en el día que me caía el palomago así ah quedaste traumado ah pues vos si tenés razón de quedar traumado no en medio en todas las piedras caí o sea que voy a entender estaba seco el silo estaba seco y espero que no quedaste tan normal de la mente va jajaja soy igual que la catalella ah soy igual que la catalella como soli vení pues si me alcanzas decile si me alcanzas decile si me alcanzas alcanza 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 yo no me quiero tirar para pensarlo bien pues catalella no te tires no es para mí que sigue teniendo show si venía yo en solo a tirarse o sea que para vos ya no es show para vos no es show no pues yo creo que si es show no cama no yo digo que si no pero miren están pensando aquí ah tal vez eso le pasó que dijo voy a hacer show porque venía segura que iba a tirar y quizás dijo voy a hacer show y en estar haciendo el show ahí le entró el miedo hasta a mi me ha dado miedo yo no me voy a tirar no estás viendo así si le da miedo si le da miedo si le da miedo es que ya ver así y ver que están aquellos allá y la altura y todo no la primera vez pero si ya lo hizo la primera vez una vez me tiré de ahí si porque esta bicha vino a tirar de un solo una vez me tiré de ahí pero ahí si da miedo del palo aquel no de ahí ah pero ahí no da miedo hay una peña por ahí a una piedrota grande no peña así la misma peña ah está tapacho vamos y le va a tirar la negra pues ni modo hasta aquí llegamos negra, verde aquí está el palo todo suyo yo no puedo creer ni yo a ver que le pasó es porque la bicha al principio era bien guerrera bien valiente de repente le entró no se acuerda como se acababa ay ay tu madre de ese ella motivaba la hate ajá será que es porque no está la hate y ella no tal vez es que yo siento que depende mucho de la hate porque usted cuando dijo ay como usted me comparó que era de reo y de ahí me quito el puesto y dijo que ella vía en su mano era que tú y mira ahora están fallando siempre siempre me equivoco por discriminarte como decimos por andarme discriminando porque usted mucho me discrimina tienes razón fíjate catalaya no mira lo que yo hago ajá no soy capaz de ver tu valentía tu inteligencia que tenés jamás gracias a dios soy inteligente si si cuando me conviene pues ay disculpame catalaya pero a veces si no no alcanzo a ver yo es que tu inteligencia es tan tu inteligencia es tan grande que no lo puedo ver hasta aquí me llegó su cerca no es que es cierto no te estoy mintiendo chuga salgame salgame salga salga salgala ahí no chuga que cree que vale la pena bicho vale la pena regresar con otro video o ya estuvo chuga entonces no vale la pena regresar con otro video o si te vamos a dar la última oportunidad Wendy Wendy decime vos regresamos con otro video Wendy lo siento te dejo viramear Wendy porque ya tenemos que irnos porque nos va a hacer tarde para aquellos vale la pena regresar con otro video decímelo vos vale la pena si o no regresar con otro si o no callate Juan Wendy regreso con otro si o no si o no no puede ser caja vale la pena Wendy ok ay no Wendy Wendy aquí te estoy hablando regreso con otro si o no mueve la cabeza ahora si si o no 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 la conozco esa mujer no la conozco y supuestamente ella se iba a poner más activa es que iba bien a lo que le estaba diciendo yo que ya andado bien andado bien pero esto es un retroceso para ella a paterna está de vaca era ahí mira Wendy regreso con otro si o no si 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 Juan diablo tontín ah no yogui jay ah ya dieron que sí pues rezamos